Tenemos un programa de alto impacto periodístico, nos vamos a divertir como siempre, nos vamos a entretener, pero el comienzo tiene temas muy fuertes. El primero de estricta actualidad. Ustedes saben esta tragedia, que pudo ser mucho peor. Este accidente que sucedió en Godey Cruz, en Mendoza. Estas imágenes que no dejan de impactar una y otra vez cada vez que las vemos. Esto sucedió anoche en el marco de la gira de la obra de Soledad Silveira y Verónica Ginás, dos locas de remate, la gente que estaba esperando para saludar a las actrices después de la función, ese automóvil que marcha atrás e incrusta de esa manera trágica, con más de 20 heridos, tres de ellos de gravedad. Esto pasó en las últimas horas, obviamente que es tema de la mañana. Y aquí lo vamos a abordar, por supuesto, también con la palabra de las protagonistas, que en principio se expresaron a través de las redes sociales. En este momento, tanto Verónica como Solita están viajando, están volviendo a Buenos Aires. Veamos que escribía Soledad Silveira. Después de una noche gloriosa terminar así, estamos destruidas. Nos pusimos en contacto con la directora del hospital para que, por favor, nos mantenga al tanto de todos los heridos, ya que no nos dejaron quedarnos hasta el final. Abrazo enorme a todas las familias y lo retuitea, obviamente, y comparte Verónica Ginás, que a su vez también publica. No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público que nos esperaba para sacarse fotos aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron. Claro, porque, obviamente, como decíamos, la gente los estaba esperando para sacarse fotos. Cuando termina la obra, en el verano, ellas le pedían a la gente que no se quede en el tema de la pandemia, que había como una cuestión así también de seguridad. También pasan en ciudades de nuestro país que, cuando tienen un artista, cuando van de gira, cuando están ahí, los quieren tener, los quieren tocar, forma parte de la ceremonia del teatro. Ir a ver la obra y después esperar a sus artistas. Bueno, esa gente estaba esperando a Verónica y a Soledad Silveira en la puerta, cuando, de pronto, aparentemente por un problema mecánico, el auto da esa marcha atrás. Impresionante, increíble, inesperada para todos que estaban absolutamente relajados y absolutamente felices después de una linda noche de teatro. La verdad que las imágenes son tremendas, tremendas. Y hacíamos memoria con el tema del teatro, como saben, he laburado durante 10 años como administrador. No recuerdo un hecho así, ni en Capital Federal, ni en ninguna ciudad, ni en una plaza teatral de nuestro país. Algo que están esperando, la gente relajada, estando ahí. Y, de pronto, una tragedia que nadie, nadie podía suponer. Claro, y yo vuelvo a abrir el debate sobre...